¿Estás interesado en poder aprender el tarot? ¿Estás interesado en poder conseguir ese sueño que desde hace tiempos inmemoriales toda persona alberga en su interior? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Voy a poder encontrar un gran amor? ¿Seré feliz en la vida? ¿Qué me espera en un futuro? ¿Por qué ocurrieron tales acontecimientos en mi pasado? Todo esto lo vas a poder conseguir con este curso básico de iniciación al mundo del tarot con los arcanos mayores. Ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. No pierdas el tiempo si este ha sido uno de tus sueños. Está al alcance de la mano. Recuerda, las casualidades no existen. Si estás viendo este vídeo es por algo. Así que no pierdas el tiempo, date prisa, ponte en contacto conmigo porque el universo está a punto de entregarte un grandioso regalo. Gracias. Gracias.